¡Va! 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 Como si se saque la polla ahora flipo, ¿eh? ¡Vadidia! A ver, mira. Esta es la prótesis de FN. Esto va por dentro. Mira, 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 esta cosa. Parece como un calamar del futuro, ¿eh? Es como una personita pequeña. Tú presionas en el escroto y provocas una erección, pero todo va por dentro. Y provocas una erección para poder conseguir una penetración. ¡Ah, se está subiendo, eh! Hombre, claro, os he jodido, para eso lo vendemos. Pero... Pero... ¡Eh! ¡A tope! Presiona, no. Abajo, en la membrana. ¡Bombea! ¡Bombea! ¡Fuerte! ¡Bombea! ¡Bombea! Es que esto me trae... ¡Suave, suave! ¡No, no es deprisa! ¡Bombea! ¡Eh! ¡Va! 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 Ahí está, efectivamente. ¿Sabes a lo que me recuerdas? Me ha traído recuerdos de un campamento que tú quiste en verano. De chaval con un amigo.